La noche que Guillermina Vamos a empezar con este grupo argentino Que se llama La Chicana, haciendo la canción Lo que hay Se llama La noche que Guillermina Porque nos pareció como interesante La noche que Guillermina Es un lindo nombre Para un programa de radio que habla de mujeres Creo que esa es la única definición Que podíamos decir de eso El programa se compone por varios bloques Hay un bloque dedicado a Que se llama Una Guapa Que está dedicado a mujeres militantes Y comprometidas con sus pueblos Hay un bloque que se llama Un Amor Son aquellas mujeres que cualquiera Mujer o hombre se podría enamorar Y no solamente por sus características físicas Hay otro bloque que se llama La Experiencia Y tratamos de rescatar historias de mujeres Que han tenido una trayectoria En muchos aspectos Y un nuevo bloque que se llama Personajes Que tratamos de buscar mujeres Como Mafalda, por ejemplo Y tratamos de poner en valor un poco Su biografía y su historia Esa es la noche que Guillermina Esa es la propuesta que nosotros tenemos En la Radio de la UNED El programa principalmente lo que busca es Rescatar historias de mujeres A lo largo de la historia Ya sea en la cultura, en el cine, en la política Justamente para rescatar historias de mujeres Que han influido muchísimo en la historia Que han sido precursoras Desde su lugar en distintos ámbitos Pero que muchas veces La historia oficial Contada desde el lado Que la escriban los hombres Dentro de este sistema patriarcal Que lidera este mundo Muchas veces las deja de lado El programa tiene un tinte No es un tinte Tiene un sesgo absolutamente feminista Intentamos poner en valor a la mujer Y sacarla de ese lugar Como dijo Clara Del anonimato Que la han dejado los hombres Históricamente Para nosotros Está todo el tiempo pensado La mujer como un igual Y se pone el acento en esa historia Y se recatan historias de mujeres Con ese perfil Básicamente Sí Justamente Muchas de estas mujeres La gran mayoría de las que De las que estamos hablando Desde su lugar Ya sea desde la política O desde algún ámbito de la cultura Han también defendido La igualdad de género Esto que Digamos Hoy en día está más en boga Hablar de género en sí Quizás algunos años Se hablaba de la igualdad De los derechos de las mujeres El término género Se empezó a usar más En estos últimos años En esta diferencia Entre sexo y género Que últimamente ha quedado Bien planteada Cuál es su diferencia Pero bueno Muchas mujeres Ya sea incluso O desde la política O desde la música Han también sido mujeres Comprometidas con esa causa Y han todas Digamos Aportado un granito de arena Para una lucha Que a pesar de que ha habido Obviamente No hay que negar O ha habido muchos avances En cuanto a materia De igualdad de género Todavía falta muchísimo Todavía se vive Muchos casos de desigualdad En distintos ámbitos De violencia De género Bueno Los feminicidios Y que ya Que feminicidio Se nombre como tal Que antes no se llamaba Es un gran avance También dentro De la lucha de género Así que Bueno También Este programa Lo que busca es eso Defender esa causa Y todas estas mujeres Que desde su lugar Desde su época Ya sea Hace varios siglos O en la actualidad Están aportando A toda esa lucha Lo arrancamos así Como muy Como pocas expectativas No sabíamos Que iba a suceder Este Pero la verdad Que Fue muy bueno Este Realmente Logramos un producto Que superara Nuestras expectativas Y bueno Este ya es Nuestro segundo año Así que Yo creo que vamos A seguir un tiempo más Uno es parte De la facultad Hace muchos años Y es parte De esta comunidad De la Universidad Nacional De Entre Ríos Y yo creo que Es único Es muy bueno Creo que La misma radio De acá de Concepción Nos da la posibilidad De poder laburar tranquilos Aceptan las propuestas Hay muy buena onda Se trabaja muy cómodo Yo que no soy Un tipo de radio Que soy un improvisado Acá la que sabe La radio es clara Honestamente Para mí es Algo Como tener el sueño Del pie Y decir Bueno mirá Estoy haciendo Un programa de radio Encima estoy con Alguien que sabe Mucho sobre esto Y para mí es muy importante Es muy importante Realmente En mi caso personal Me sentí muy cómoda Desde el primer día Que pisé esta radio Ha habido una Gran predisposición De la gente De Guillermo De Guadalupe De Betina Que nos abrieron Las puertas Para poder Hacer esta propuesta Que desde el primer día Que la presentamos Nos dijeron que sí Denle para adelante Así que obviamente Muy agradecidos A todos Quienes llevan adelante El sistema integrado De radios Gracias por ver el video ¡Gracias!